Hoy que publicas esto de los profesionistas titulados, algunos hasta con doctorado, en labores de ayudantía, como conserjes o como peones, mi querido Sosimo, después de que Nancy Flores firmara esta investigación sobre los más de 600 millones de pesos que recauda en su fundación Enrique Graue, tal vez la fundación no sea para ofrecer mejores salarios y mejores empleos a las personas de la UNAM, pero cuando estamos hablando de cantidades de salarios, pues queda evidenciado que hay que hay niveles en la UNAM y que hay estándares y obviamente pues el rector y sus amigos no están al mismo nivel que los más de 1200 trabajadores que estás mencionando en tu reportaje especial Sosimo. Así es, Vicente, pues sí, también hemos documentado esta situación que además les molesta mucho, pues el decir quienes están en la cúpula de esta Universidad Nacional Autónoma de México que controlan los órganos de gobierno y que pues tendremos también que señalarlo, Vicente, pues muchos de ellos ganan más que el presidente de la república, la mayoría gana más que el presidente de la república hoy en día hasta la fecha y pues en efecto el contraste es en este caso pues con los trabajadores, estos trabajadores de los que estamos hablando, pero incluso con los propios profesores de asignatura, Vicente, hay que recordar que los profesores de asignatura en la universidad son los que sostienen en alrededor del 80 por ciento el trabajo sustantivo de la universidad, que es la formación de estudiantes, son estos profesores con trabajos precarios, mal pagados, con inseguridad laboral, con que si se portan mal ya no les abre en grupo el siguiente semestre, etcétera, pues son ellos los que sostienen precisamente el trabajo de la universidad y no son precisamente estos burócratas, esta llamada burocracia adorada, la que, bueno, pues enriquece además no solamente con lo que obtienen de la propia universidad, estamos también en una investigación sobre los autogenerados de la propia UNAM, los negocios que hay al interior de la UNAM y que no necesariamente ingresan todo lo que se obtiene de manera íntegra al presupuesto universitario. Eso por un lado, Vicente, y por otro, pues también lo que ya comentabas, hay también una academia de élite que también se obtiene muchos recursos, mucho dinero y que poco tiene que ver con los trabajos que otros académicos, también investigadores de la propia universidad, con su trabajo diario, pues la tienen entre las más importantes del mundo por la calidad de las investigaciones, pero no se debe esto, podemos decir, a las autoridades universitarias, sin trabajo en conjunto de la propia universidad. Pues sí, es parte de estas contradicciones que sí indignan, por supuesto que indignan, porque quisiéramos nosotros que mucho de este propio dinero que de manera irregular se reparten estos grupos de poder al interior de la universidad, pues también se destinaran, por ejemplo, a resolver asuntos como este del que estamos tratando hoy, o a mejorar las propias condiciones de los profesores de asignatura, o a mejorar las condiciones de salones, de aulas, de laboratorios, y pues no, están precisamente los, habría que ver, por ejemplo, las oficinas de estos de estos grandes, altos funcionarios de la propia universidad, pues con lujos, en su momento, Vicente, nosotros, en otro reportaje ya que publicamos hace algún tiempo, pues dábamos cuenta de cómo compraban ceniceros de varias, de varios miles de pesos, plumas de más de cien mil pesos, etcétera, que además con el presupuesto universitario se pagaban para algunas oficinas. Oye, Sosimo, Sosimo.